No lo hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo y dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No lo hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo y dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo No lo hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo y dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quédelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!